Ante el reincidente comportamiento de grupos de jóvenes de los cuales generaron alteración del orden público el domingo anterior en sitios donde la comunidad busca como esparcimiento como lo es el malecón Bahía de la Cruz expertos consideran que ante estos casos que se han vuelto repetitivos es necesario analizar qué está provocando este comportamiento en los jóvenes pues es notable ver una gran descomposición social que está viviendo la ciudad desde hace ya algunos años pero hasta el momento no se está haciendo nada para evitarlo Es importante mencionar que no se puede determinar una causa puntual a este tipo de comportamientos sin embargo hay que tener en cuenta que es un espacio público, es un espacio social donde hay interacciones, donde está involucrado posiblemente el alcohol, las sustancias psicoactivas y también se puede activar un número de emociones muy intensas que puede desarrollar conductas impulsivas y poca capacidad de reflexionar cuáles son las consecuencias de los comportamientos que tenga sean positivos o sean negativos No hay una razón puntual pero sí se puede tener en cuenta estos aspectos también involucrar que cuando hablamos de jóvenes son personas que están en una etapa de desarrollo definiendo su personalidad, definiendo su grupo social, definiendo unas pautas puntuales que a veces eso se rige de lo colectivo lo que hace el otro lo hago yo con el ánimo de aceptación, con el ánimo de involucrarme y de hacer parte de aquí es fundamental el acompañamiento de los padres el núcleo familiar hace parte crucial de cuáles son las pautas o las correcciones que se le pueden dar a este tipo de jóvenes o a los jóvenes en general Irónicamente son los jóvenes quienes están llamados a liderar los cambios sociales en la comunidad pero hoy, Buenaventura en medio de la difícil crisis social que afrontan ellos también son los protagonistas por estos comportamientos son las pautas o las correcciones que se le pueden dar a este tipo de jóvenes o a los jóvenes en general para que desarrollen habilidades como empatía habilidades sociales, capacidad reflexiva para tener comportamientos acordes y coherentes a una buena sociedad o una sociedad con comportamientos apropiados y una sociedad que permite que yo cuide de mí y también yo tenga la capacidad de cuidar de otros entonces aquí no sólo se refiere al tema familiar sí es importante el plantel educativo el tema territorial tiene que desarrollar líneas de acción en planos educativos para que los jóvenes de hoy en día tengan comportamientos dirigidos a mayor urbanidad dirigido al beneficio colectivo y al bienestar de la salud mental para vislumbrar un futuro en la ciudad es fundamental la responsabilidad de los padres dentro y fuera del hogar que permita recuperar y evitar que se ahonde más la degradación social que existe en Buenaventura no sólo se refiero a llegar a la baja y la próxima y labased social